Son las 8 de la mañana y estamos ya a pocos kilómetros de Zamora ¿verdad? Este es el amanecer de las 8 Hemos parado aquí en el restaurante Galicia ¿eh? Y aquí estamos con el coche A ver si aguanta A ver si aguanta el coche Todavía quedan unos cuantos kilómetros Pero esta tarde estoy en la jesfira ¡Solecito! Hola Hemos parado a comer un bocadillo Ay, la mosca se lo quiere comer Como el queso Estamos aquí en la parte de ¿Cómo es? ¿Cómo se llama esto? Bejar Puerto de Bejar Que ahí abajo se ve el laguito y todo esto ¿Cuántas horas llevamos ya? De las 4 levantado De las 5 no salimos Desde las 5 Y son ahora las 10 y cuarto 10 y cuarto 5 horitas de viaje ya Ah, una pecha Come Mis riñones me duelen Y ya cambió el paisaje A 140 kilómetros de Sevilla La provincia de Badajoz Son los campos ¿Qué hay por aquí? Bueno Ya queda menos Aquí nos hemos parado A comer un cacho de tortillas Mira Pero ¿Dónde te has sentado, madre? ¿Dónde te has sentado? El suelo y el bocadillo Claro que sí ¿Por qué? Porque es el único sitio Que hay un arbolito con sombra Mira que bien está ella Es que no hay sombra en este sitio No hay sombra Pues nada Y yo también Aquí estoy A la sombra del árbol Y aquí estoy A la sombra de los pinos Me he venido Oh, qué calor Hace mucho calor Son las 3 y media de la tarde Ya hemos pasado Sevilla Estamos por la autopista Llegando a Jerez 3 y media de la tarde Yo creo que vamos a llegar Sobre las 5 Un poquito antes Ah, qué viaje más largo Por lo menos sople el aire Pero qué lejos está Galicia Ah